Hola, buenas tardes. Este mensaje es para ti, para toda la ciudadanía en general. Tratar de hacer conciencia de la importancia que tiene usar el cubrebocas. Esta contingencia sanitaria que estamos viviendo está incontrolable. Los niveles de contagio han aumentado. Quiero hacerles partícipes de que yo también salí positivo a la prueba de COVID. De ahí mi ausencia en la oficina, en postergar citas que ustedes me han hecho. Varias personas seguramente me están escuchando, estas personas que me han llamado y me han pedido una cita y les he dicho que por motivos de salud se las postergaba. Esta es la razón. No había querido comentarlo porque no es una enfermedad agradable para nadie. Es una enfermedad, dicen algunos, ay que sea sintomático, es lo peor que pudiesen desear, porque no se dan cuenta entonces sus niveles de oxigenación hasta que sus pulmones están colapsados. Hay que estar muy atentos a cualquier síntoma, cualquier síntoma y sobre todo prevenir. Usar su cubrebocas, si ustedes observan en todas mis reuniones y recorridos que tuve, siempre usé cubrebocas y mi careta. Siempre tenía la mano gel y aún así pasó. Los estragos físicos hay que cuidarlos después de esto. Los estragos emocionales también, porque cada vez tenemos conocidos, muy cercanos y tener que decirles adiós sin despedirse no es agradable. No es algo deseable y para eso es este mensaje, para decirles que por favor sigan portando su cubrebocas, cuídense ustedes y cuiden a sus familiares. No bajemos la guardia, yo sigo trabajando desde casa, cuando pueda salir va a ser bajo estas mismas circunstancias, con cubrebocas y aún con cubrebocas procuraremos guardar esta distancia. Que tengan muy buena tarde, gracias.